Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, en primer lugar quería pediros disculpas porque no había especificado en la noticia anterior que el sorteo de Playstation 4 era solamente para territorio español, perdonadme, bajo en la descripción, es decir, en el vídeo respuesta, tenéis un vídeo en el cual sortean una Playstation 4, es decir, sortean la primera Playstation 4, si ayudas a Sony a desenvolver un poquito cuáles serían tus necesidades en Playstation 4, lo tenéis en la descripción y podréis participar clicando en más descripción, tendréis un enlace en la descripción de ese vídeo y podréis acceder a la encuesta Hoy os vengo a traer una noticia referente a Xbox One y a Playstation 4 y es que siempre estamos hablando de los diseños, pero realmente no nos fijamos en lo más importante a la hora de jugar que al fin y al cabo es el mando, cada uno tiene sus gustos, unos piensan que el mando de Play es más ergonómico porque ha estado jugando con ese mando desde un principio y otros piensan en cambio que el mando de Microsoft es más ergonómico y que se juega mejor Yo tengo las dos consolas, tengo Xbox y tengo Playstation, es decir, que se juega muy bien con los dos mandos pero desde que probé este mando, o sea, desde que probé el mando de Xbox yo juego muchísimo mejor con este, es muchísimo más ergonómico, se adapta muy bien a la mano, es mi humilde opinión Bueno, aquí bajo la descripción, en la fuente de la noticia que es areajuegones.es, tenéis una comparativa de los mandos tanto de Playstation 4 como de Xbox One La verdad es que también hacen comparativas con los mandos de Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4 y Xbox One, Playstation 4 Te salen la comparativa de ambos mandos, vosotros ya me diréis que diferencias le veis, bueno, aparte del pad por ejemplo de compartir, botoncito de compartir de Playstation 4, la diferencia con Playstation 3 Pero me gustaría que me comentarais si notáis gran cambio en el diseño y cuál os parece más bonito Indiferentemente de que seáis tanto de Xbox o de Play, decirme cuál de las dos os parece más bonita Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia, no olvidéis participar en el sorteo de Playstation 4 solamente para España Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal, hasta la próxima